el color azul porque es para que sea atrayente ahora le vamos a poner una feromona esta feromona sirve como atrayente la puede comprar en cualquier agosto de servicio porque es comercial este es el salpicón que se usa para ponerle a la trampa esta se vuelve con el diluyente para que para que quede ya colocada y ya lista para actuar a la bolsa se le aplica calculando que quede bien empapada esto se hace de esta manera por todo el trayecto que tiene la bolsa como puede ser facilísimo de instalarla barata y rentable porque yo le diría que en las 9 miligres esto que caen en esta trampa ya no le siguen haciendo daño entonces este lado ya lo terminamos vamos a colocar ahora el salpicón al otro lado porque tiene que llevar a los dos lados porque ya tiene captura por los lados el monitoreo se le da cada siete días a ustedes se cambian se le cambia el plástico se le vuelve a untar el salpicón la feromona y así de esta manera vamos controlando la